Y hablando de Jennifer López, dicen que la presencia de su joven novio Casper Smart en su vida pues no ha sido solamente de manera personal, sino profesional, porque según ella en su blog dice que ella le presta mucha atención cuando él la quiere asesorar y que fue él precisamente quien hizo la elección de bailarines y de la coreógrafa para diseñar los bailes de su gira mundial y de un videoclip que acaba ella de grabar. Dice que esta chica es una talentosa bailarina neozelandesa y que después de que Casper le enseñó alguno de sus videos en YouTube, pues ella no dudó ni un minuto en contratarla porque ella confía plenamente en lo que dice su novio.